Cuántas veces te dije llorando No juegues conmigo ni me eches mentiras Porque vas a acabar en la calle Tirada y perdida vendiendo tu vida Yo te dije piensa lo que dices No ves que la vida es como un columpio Cuando sube se siente bonito Pero cuando baja eso duele mucho Ya lo ves Hoy te encuentras perdida Vendiendo tu vida Y yo muy contento Quiera Dios Que tu cuerpo se seque Y que de repente se lo lleve el viento A la te rodeo No es que tenga Y odio contigo Ni quiero desearte Yo tu mala suerte Pero si viviría agradecido Si en estos momentos Me lleva a la muerte Ya lo ves Hoy te encuentras perdida Vendiendo tu vida Y yo muy contento Quiera Dios Que tu cuerpo se seque Y que de repente Se lo lleve el viento Me dices Me dices que tu ya no me quieres Que el mundo y los placeres Te importan mas que yo Por eso Desde hoy mismo te digo Que sigas tu camino Ya todo termino Prefieres andar en las cantinas Tomar con tus amigas Y ahogar la decepción De todos los hombres que te amaron Y luego te dejaron Herido el corazón Con preto No tienes tu la culpa Eso es lo que resulta De la desilusión Fue un hombre Que tu alma no lo olvida Perdona que te arrastre en la vida Hacia la perdición Perdona que te haya molestado La voz de un hombre honrado Que juró no volver Tus besos y copas he pagado Ya todo ha terminado No hay nada que perder Comprendo No tienes tu culpa Eso es lo que resulta De la desilusión Fue un hombre Que tu alma no lo olvida Que te arrastre en la vida Hacia la perdición Perdona que te haya molestado La voz de un hombre honrado Que juró no volver Tus besos y copas he pagado Ya todo ha terminado No hay nada que perder Oye me cachita Esta es quebradita Para que la baile Como bailo yo Muchacha bonita Milita cachita Mira que la gente Baila como yo Oye me cachita Esta es quebradita Para que la baile Como bailo yo Muchacha bonita Milita cachita Mira que la gente Baila como yo Mira que se rompen ya De gusto las maracas La banda rodeo No se empieza a alborotar Se divierte hacia el francés Y también el alemán Nos alegre el irlandés Y hasta el musulmán Para la banda no hay lotera Pues se va a lacer en el foro Y lo mismo baila solo Hasta un esquimán Música Música Oye me cachita, este es quebradita, para que la bailes como bailo yo Muchacha bonita, mi linda cachita, mira que la gente baila como yo Oye me cachita, este es quebradita, para que la bailes como bailo yo Muchacha bonita, mi linda cachita, mira que la gente baila como yo Mira que se rompen ya de gusto las maracas, la banda rodeo no se empieza a alborotar Se divierte así el francés y también el alemán, los alegres lindes y hasta el musulmán Pa' la banda no hay frontera, pues te bailas en el coro Y lo mismo bailas solo, hazme esquimar Puro Michoacán Cumpad Puro Michoacán Cumpad Otra vez en Michoacán, una masacre ha ocurrido De Vargas y San José, yo les traigo este corrido Rugieron los R15, dejando muertos y heridos Los Guerrero y los Lissera, eran muy buenos amigos Nunca tenían problemas, y siempre estaban unidos Pero aquel día de repente, todo cambió su destino Año del 78, en manos de los guerreros Murió Espirio Licea, que era un valiente sin miedo En el pueblo del colegio, fue donde le hicieron fuego Ante el cuerpo los Licea, la vengasa le juraron Y en el año del 80, a Vargas se encaminaron Y a la salida del cine, a tres guerreros mataron Rubén Guerrero decía, démosle fin a este lío Matando a José Licea, los demás todos son míos Y aunque José es mi compadre, yo lo siento mi enemigo Y fue aquel 5 de marzo, del 82 el día Empezó la balacera, toda la gente corría Unos cayeron bien muertos, y el diablo se aparecía Para que te acuerdes compadre Al fin terminó el combate, cuando 10 muertos cayeron Seis eran de los Licea, y cuatro de los guerreros También Rubén y José, ahí los dos se murieron Cuando el gobierno llegó, ya todo había terminado Nueve hombres y una mujer, solo encontraron tirados De Zamora fueron dos, que ahí la muerte encontraron Por Zamora me despido, divisando para el plan Ya les canta este corrido, que todos recordarán Pasó en el pueblo de Vargas, y San José Michoacán No puedo yo olvidar, que fuiste mía Pensaba que tú me amabas, y me querías No puedo yo creer, tu hipocresía Cuando ya descubrí que tu amor, era mentira Sincerla en mi alma, este sentimiento, que yo estoy sufriendo Para que comprendas, que es amor sincero, lo que por ti siento Que es amor del bueno, lo que yo te he dado Por eso he llorado Y no puedes creer, porque ahora lo sé Tú nunca has amado No puedo yo creer, tu hipocresía Cuando ya descubrí que tu amor, era mentira Sincerla en mi alma, este sentimiento, que yo estoy sufriendo Para que comprendas, que es amor sincero, lo que por ti siento Que es amor del bueno, lo que yo te he dado Por eso he llorado Tú no puedes creer, porque ahora lo sé Tú nunca has amado Oh 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 Este es el yuntaro style Por el cantor hagamos fin y bailo de Gavilón Este es el yuntaro style Este es el ritmo original Por el cantor hagamos fin y bailo de Gavilón Este es el yuntaro style Si sigo para arriba digo piripiripa Si sigo para abajo digo piripiripa Si sigo para abajo digo piripiripa Si sigo digo piripiripipa Por la rodeo en la pura sabrosura 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 Este es el yuntaro style Por el cantor hagamos fin y bailo de Gavilón Este es el yuntaro style Este es el ritmo original Por el cantor hagamos fin y bailo de Gavilón Si sigo para arriba digo piripiri pa Si sigo para abajo digo piripiri pa Si sigo digo piripiri pa Con la rodeo en la pura salosura Dicen que no ruido, dicen que no ruido Dicen que no ruido porque es solo lo que yo digo Porque es solo lo que yo digo Este es el Chuntaro Style Por el canto, dragamos fin y bailo de Gavilán Este es el Chuntaro Style Este es el ritmo original Por el canto, dragamos fin y bailo de Gavilán Este es el nuevo Chuntaro Style Si sigo para arriba digo piripiri pa Si sigo para abajo digo piripiri pa Si sigo digo piripiri pa Con la rodeo en la pura salosura 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 Un domingo estando rando Se encontraron dos mancebos Echando mano a sus fierros Como queriendo pelear Cuando se estaban peleando Pues llegó su padre de uno Hijo de mi corazón Ya no pelees con ninguno Dice de aquí mi padre Que estoy más bravo que un león No vayas a darle espada Y le traspase el corazón Hijo de mi corazón Por lo que acabas de hablar Antes de que raye el sol La vida te han de quitar Lo que le encargo a mi padre Que no me entierre en sagrado Que me entierre en tierra bruta Donde me trille el ganado Con una mano de fuera Y un papel sobre dorado Con un letrero que diga Felipe fue desgraciado El caballo colo con un letrero Y un caballo coloado Hace un año que nació Ahí se lo dejo a mi padre Por la crianza que me dio De tres caballo con un letrero De tres caballos que tengo Ahí se los dejo a los pobres Para que siquiera digan Felipe Dios te perdone Pasaron al toro pinto Que nunca lo habían bajado Pero ahora sí ya bajó Revuelto con el ganado Ya con esta me despido Por la estrella del oriente Esto le puede pasar A un hijo desobediente Mira nomás como es la vida No puedo comprender Hoy vas pagando creces Por culpa de un querer Pensaste en otros brazos Hallar felicidad Tu suerte se ha volteado Y otra es la realidad Qué fácil vas pagando Todas tus ambiciones Rodaron por el suelo Todas tus ilusiones Y hoy que te veo llorando Ni lástima me das Ni amores ni dinero Has podido encontrar Pero en qué mala suerte Tan negra te tocó Me estás pidiendo al cielo Y implorando perdón Añorando este amor Que si era verdadero Donde fuiste feliz Porque era amor sincero Porque era amor sincero Que fácil vas pagando Todas tus ambiciones Rodaron por el suelo Todas tus ilusiones Y hoy que te veo llorando Ni lástima me das Ni amores ni dinero Has podido encontrar Pero en qué mala suerte Tan negra te tocó Estás pidiendo al cielo Implorando perdón Añorando este amor Añorando este amor Que si era verdadero Donde fuiste feliz Porque era amor sincero La mula bronca que anda en el potreo Se me escapó del rancho desde ayer Y los vaqueros se han alborotado Por agarrarla y no hayan como hacer Es una mula prieta golondrina Que por mañosa me hace renegar Cuando la monto se me espina Y comienza a relinchar Con esa mula valedor Me dan las doce sin querer Alborotado Me son ganado Con su maldito proceder Voy a lanzarla con cordón Y no tenerle compasión Mi fieta chila Es una mula Se las encargo por favor Mula, mula Pero a como te quiero mirar En mi caballo prieto pajarero Voy a lanzarla y darle un revolcón Para que siente el temple del ranchero Voy a tumbarla y darle un pisotón Cuando la tenga dentro del potreo Le enseñaré que me ha de respetar Y no abusar porque la quiero Pues la tengo que amansar Con esa mula valedor Me dan las doce sin querer Alborotado Me son ganado Con su maldito proceder Voy a lanzarla con cordón Y no tenerle compasión Mi fieta chila Es una mula Se las encargo por favor Me dan las doce sin querer Me llegaron rumores Que vienen de ti Que vives nomás recordando Los bellos momentos Que te hice feliz Que ya no has logrado encontrar Lo que yo te daba El cariño y la felicidad Que yo te entregaba Yo también he sufrido por ti Más no puedo detener el tiempo Son las cosas que pasan así Cariñito mi amor Yo lo siento No es que te haga pensar Que soy muy modesto Pero tú sabes bien que te di Lo mejor de mí Porque así lo siento Y por eso te estoy extrañando Aunque pase el tiempo Y aunque quiera Y aunque quiera no puedo aliviar Ese sufrimiento Yo también he sufrido por ti Más no puedo detener el tiempo Son las cosas que pasan así Cariñito mi amor Yo lo siento Y aunque quiera no puedo aliviar 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 Y aunque quiera no puedo aliviar